hasta las 15 100% tormentosos, venidos para toda la gente que nos acompaña, para todos los señores, para los señores también vamos a tener música para señores y señoras, así fue eso esta noche, continuamos, continuamos el ritmo que nos dice para bailar y gozar, con ritmo, con sentimiento a la música que en esta noche queremos entregarle. Vámonos a bailar, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa amigos? Ahorita, vámonos, ya nos trajeron la lista de la semana para ir al mercado, para ir a la farmacia y para apuntar a los chocomiles que no vinieron. Vámonos, vámonos a bailar esta noche, lo dice rapidito, bailando y gozando, ritmo y suavecito esta noche. Vámonos, hoy en el sistema totalmente estereofónico, hoy sistema sin trompetas, únicamente estereofónico, de lo que tormenta el desierto cuando inició hace años, únicamente el sistema estereo, con los años, con los años todo se adapta a tono, usamos trompetas, poquito a poquito los vamos eliminando ya. Esta noche, vámonos bailando el leyes, el tormento, el encierro, se presentó hace tiempo aquí en Atlixos de los OVNIs, Atlixos de las Flores, por aquí y por allá lo seguimos tocando en donde quiera y donde quiera ya se escuche, se baila. ¡Vámonos! Todo el mundo a bailar esta noche. ¡Ay no más! Vamos a bailar amigos nuestros porque la cochina luz anda un poquito mal pero muchas le ganas. Así que vámonos a bailar noticias, ritmo de las vueltas, así dicen. ¡Vámonos! ¡Sí! A ganar panejita esta noche. ¡Ay mamacita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! Ritmo de cumbia para bailar, vueltas y vueltas para gozar. La gente que llega, 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 pide a las niñas que bailan más. Bueno y ya llegó, el ritmo de mi gente. Ritmo de cumbia, para bailar, vueltas y vueltas Oye que sabor Gente que llega, no espera más, pide a las niñas Ritmo, ritmo Que bailan más Mi cumbia, mi cumbia Como dice A la cumbia Dice, dice Dice, dice Y no venimos del desierto, tampoco del lago Las demos del 23, lo mejor es a Félix Hidalgo Y allá nos vemos a Félix Hidalgo 25 de diciembre Allá nos vemos Argentina, el Perú Cumbia, cumbia Y lo dijo México, lo confirmó Jalisco 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 Para los brothers Jalisco 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 Como dice Ritmo, ritmo Elio, si Esa luz es chamaco, si Como dice Vámonos, si Hay nuevos amigos, duenos esa noche